Música Está tocado Vas a pagar una vez Pero Me peña que he pagado Dos o tres veces Vale, muy bien Mirad Este Escuchar Atención Churri pichurri Vale, lo voy a hacer aquí Para que lo veáis Un circulito Otro circulito Y otro circulito Aquí va a ir El rey Aquí la bruja Y aquí La princesa ¿De acuerdo? Pues Lo mismo tenéis que pintar aquí Lo mismo tenéis que pintar aquí Lo mismo tenéis que pintar aquí Y lo mismo tenéis que pintar aquí ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Vale, y tú Pepe Que estás aquí Vas a ver aquí en medio ¿De acuerdo? Desde la X Perfecto Ahora todo el mundo se tiene que colocar encima del pictograma Encima del pictograma Todo el mundo encima del pictograma Aquí no Vete, vete A ver Vale 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 Ahora Princesa Por lo tanto ¿Tú qué eres, Nora? ¿Tú qué eres, Nora? Sí Muy bien El rey Perfecto Reina ¿Y tú qué eres, María José? Princesa Princesa Muy bien Pues Tenéis que fijaros en el pictograma El pictograma que salga Si coincide con lo que tenéis en los pies Es a correr ¿De acuerdo? Es que si sale bruja Y yo soy rey No me muevo ¿Vale? ¿De acuerdo? Y tú, Pepe Tú siempre te mueves Tu objetivo es encontrar un hueco vacío Y meterte debajo ¿Vale? Todo medio campo Todo medio campo Bernardo ¿Vale? Sí, dilo Y voz alta Vale ¿Vale? ¿Preparados? Vamos a empezar Princesa Princesa Las princesas Corre, corre, corre ¿Pagas tú, camarón? Porque te has quedado sin princesa No pasa nada Ah, ahí no pasa nada Venga, atenta ahí Yo te ayudo Atenta, atenta ¡Rey! ¡Rey! ¡Ah, rey, rey! ¡Muyete, muyete! ¡Rey! ¡Bernardo! ¡Pagas tú, perfecto! Aquí, aquí Aquí, aquí Ponte derecha, cariño Aquí, al lado de Paco Venga, perfecto Vale, Bernardo Atento A lo que salga ¡Bruja! 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 Vale, vale, Marihuelta ¡Corre, cabrito! ¡Aquí, aquí! ¡Marihuelta! ¡Vámonos! ¿Llegáis? No sé, ¿eh? ¿Cómo pagas tú? Oye, Paco Pero... Tú te ponemos... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡¿Cómo andamos! ¡Rey! ¡Los reyes! ¡Rey! ¡Corren los reyes! ¡Corren los reyes! ¡Capito! ¿Dónde le das? Muy bien Pepito, ven que pagas Venga, atento Atento a lo que se hace de ella ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Venga! Todo el mundo Allí, allí, venga allí No Bernardo, venga Pepito Todos estabais ahí, ¿verdad? ¡Paga tu Pepito otra vez! ¡Ven que pagas otra vez! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien! ¡Allí, allí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Rui! ¡Vonte ahí! ¡Baco! ¡Corre, Rui! ¡Aquí, paga! ¡Baco, paga! ¡Baco, ya! ¡Casa eso! ¡Paco! ¡Vale, ven! ¡Princesa! 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 ¡Tú eres princesa! ¡Mueve tu culo! ¡Venga, corre! ¿Y ahí qué pasa allá? ¡No, eso te lo movemos también! ¡Sí, sí! ¡Allí, allí, allí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí estamos! ¡Te gusta pagar! ¡Te gusta pagar! ¡Te gusta pagar! ¡Paco, no, mire esa! ¡No, no, no, no! ¡Anda! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Muévete! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, reyes! ¡Muy bien ahí! ¡Te para! ¡Hora! ¡Los reyes! ¡Muy bien!